Bueno, Cucu, tenés que hacer este video para aclarar una cosa. Viste que nosotros hicimos un video contando... Mirame, que se murió el perrito malvado, que estábamos re tristes. Nosotros... Vos ya estás dormido, por eso estás tranquilo. Pero hay gente que se confundió por el posteo que hicimos y creen que te pasó algo a vos, Cucu. No, Cucu, estaré bien. Estamos tristes por malvado. La verdad que fue terrible. El perrito malvado, que le cantaban... El perrito fiu, fiu. Y él hacía... Y lo asustaba el dueño. Ay, cómo lo vamos a extrañar, Dios mío. No, pero Cucu está muy bien. Estaba dormidito porque mami estaba atendiendo a una paciente. Pero no, no, Cucu está muy bien. Les manda un beso a todos. Y ahora vamos a jugar a salta a salta y a entretenernos un rato. Y quédense tranquilos que Cucu está muy bien. Estábamos tristes por malvado, eso sí. Pero no, pero Cucu está muy bien.